Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Desi y vengo con un haul, esta vez es un haul de Red Lily y voy a hacer otra vez lo del vídeo anterior. Yo normalmente los vídeos de colaboraciones lo hacía en plan, pues me venía el paquete y con el ansia viva pues yo lo abría y veía lo que había, me probaba las cosas y ya hacía el vídeo. Desde el vídeo anterior dije que pues me llega, lo grabo, me aguanto un poquito, aunque la verdad es que me ha llegado hasta mañana y a ver lo que hay porque es que ya ni me acuerdo. Estas cosas que sabéis tipo aliexpress que pedís cosas y luego es como si os lo hubieran regalado, que es mentira porque os habéis dejado el dinero, pero como no acordáis, pues dices ¡ay, qué guay esto! Bueno, vamos a ver, se ha pasado el primer paquete, a ver si me está bien porque las tallas en esta página la verdad es que eran un poco raras. De repente la XL tenía un 82 de pecho y así, y era como, yo, que suelo hacer caso a esas cosas, esta vez no lo he checado, eso no sé por qué. Y de este me pedí una S, que este no trae polvito y trae, ¿no? Pues nada. Me compré esta camisa, que creo que me la voy a probar encima, porque es de estas que se llevan ahora, que a mí me van a quedar como el culo, de estas que se llevan ahora de manga globo, de esta arrugada y tal, ¿no? Pero, no sé. Con unos vaqueritos o algo de eso. Me gusta más, me gusta este tipo de escote así cuadrado. Uff, qué galo. De momento, guay, habrá que plancharlo. La verdad es que la tela es bastante... No es fina, no recuerdo, yo creo que para el entretiempo va perfecta, así que muy lindo. Trae como pelusas negras, no sé por qué. Y otra cosa por aquí... Uff, vamos a dejar los vestidos para el final, porque los vestidos son... Y aquí te quiero ver. Pues mirad, lo que más me gusta, lo que más me está gustando es... Las bolsas no tienen nada de polvo, juro que en la anterior colaboración venían las bolsas de este polvo ya que está incrustado. Este crop top, que la verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y creo que también me queda bien. Pedí una M y yo tengo una XS. Y mirad, súper bueno. Y esto igual, con unos vaqueros y tal, así como rojito y blanco. La ve también en mostaza, pero digo, no, me la voy a comprar así en rojito y blanco. Y así parezco el de Wally. Creo que también con faldita puede quedar muy bien. Y aunque yo sé que las rayas así como que no me convienen, pero me da igual. A mí me gustan las rayas horizontales. Digo, no me conviene porque supuestamente, según los carnes, como soy bajita, pues no. La tela raspa un poquito, raspa un poquitín. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, este. ¡Oh! ¡Wow! No me acordaba de este vestido. Millón rockero. Está todavía por ahí. Se ha pedido este vestido. ¡Wow! Me encanta. Se lo aparta delante. Fijaos, yo pensaba que esto venía pegado, pero no, viene como suelto. Bueno, sospechaba que esto iba a ocurrir nada más verlo, pero bueno, no pasa nada. El vestido es como de esta tela de mallita, que estira muchísimo así finita, pero no transparenta. Luego aquí tienes una de mallera para que puedas ponértelo, porque esto al no estirar no te lo puedes meter, tipo camiseta. El vestido en sí me está sueltecito, pero me están tallados, pero ¿qué pasa? Que las tiras de polipiel, porque no es cuero, están grandes. Por detrás así, es que las tiras me están fijados. Y lo suyo en el de este es que debería de quedar como así, pegadito. No te han caído. Qué pena, qué pena. Me lo pedí pues para los conciertos para el veranillo. Hombre, es como muy largo, pero es que yo es que soy muy bajita, entonces entiendo que a lo mejor a vosotras que tenéis estatura normal pues quede más o menos por aquí. Vamos a ver otra cosa. A ver, estos pantalones los vi en otra tienda y me encantaron, pero no me llevo para pedir yo. Y los volví a ver aquí y dije, ah, estos caen, estos caen. Porque además me quedé pensando en ellos. Estamos aquí. Uy, esto me va a estar enorme. ¿Qué talla es? La M. Son como unos pantaloncitos así cortitos, con margaritas y topitos. Efectivamente, es que no me voy ni a cambiar, porque es que es una chalagura, porque es que no están... Enormo, Luz. Vamos, parece que llevo como pañales. Ay, qué pena por lo que me gusta más, que son preciosos, de verdad, son preciosísimos. Pero me está... Ya lo veis. Muy grande. ¡Hasta más! ¡Ay! Pues nada, este pantaloncito, pues... Esto me ha dolido. Es una tela fresquita, pero se la ve consistente. Es decir, que no es muy fina y aún así tiene como mucho movimiento. Estoy muy decepcionada. Estoy muy decepcionada. Vamos allá. ¿Qué tenemos en el sobre pequeño, por ejemplo? ¡Ah! Estos son collacitos. ¡Ay! No me he acordado de esto. ¡Ay, qué bonito! Mira, estos son unos clips para el pelo, que ahora se llevan mucho así de estos que son muy grandes, pero a mí no me gustan tan grandes, entonces los pedí estos, que pedí un lacito, las perlitas y un corazoncito rosa. Y luego pedí, de collarcito pedí este, que es doble, que viene un corazoncito y unas perlitas así como unas bolitas doradas. Espero que no se estropeen pronto, porque tenía, por ejemplo, este, lo tengo igual pero emplateado, pero ya está hecho polvo. Y luego hay otro, que es muy parecido. Un corazón así como nacarado, con un similnacar y un circulito. Ok, vamos por el siguiente. Esto de por lo que me pedí, porque dije, esto tiene que ser muy calentito. ¡Uuuuuh! Sí, sí, sí. Me pedí un pijama. Este de aquí. Que bueno, esto, aunque me quede grande, pues me da igual. ¡Tiene bolsillo! ¡Qué bueno! Es así como franelita finita, con lo cual para el invierno está súper, súper bien. Y el bajito trae este cordoncito de aquí, la parte de arriba. Y es así rollo pijama clásico, con la manga así. Me gusta, me gusta. Además, se ve súper, súper calentito. ¡I like it! Ahora viene algo que me da mucho miedo, porque me he pedido dos vestidos rojos. A ver si encuentro un vestido rojo para Navidad. Entonces pedí este, que es como burdeos. Pero ya conforme el peso del vestido ya sé yo que me va a venir grande. Es así de encajito y luego la falda es como... Lo que me gusta es que el forro viene hasta el final. Odio las faldas estas que son largas o a media pierna y que el forro llega a medio muslo. ¡Ahhh! La odio. Es decir, ¿por qué no ponen el forro hasta donde llega la tela? Me voy a probar esto, a ver qué tal. Efectivamente, me está grande. Me gusta mucho. No voy a poder ver la parte de abajo, pero tiene un largo así muy elegante. Ahí no me voy a ver la cara, pero por lo menos que veáis el vestido. Pero, ¿la veis? Que es como tiene como mucho... Voy a aprovechar y voy a sacar este. Esta tela es muy gruesa. Es este vestido de aquí, que es un rojo muy bonito. Y yo creo que este sí me va a estar bien. Este sí. Este así, estos entalladitos. Tienen los lacitos aquí, tienen los lacitos aquí, tienen el cuellito. Lo que pasa es que lo hago como muy de Rottermeyer. Muy de secretario. No sé. No estoy acostumbrada y tan pegada. Me veo como mayor. En plan, este es el vestido que yo llevaría con 40 años. Bueno, ¿a ti qué te parece? Lo mismo que a ti. Que parezco mayor. Está bien, está bonito, pero... ¿Pero qué? Pero para más adelante. Para más adelante, ahora no. Parezco una del telecupón, tío. El 5. El vestido que llevaría una de un telediario o el vestido que llevaría la del tiempo. En plan de borrascas al sur. Pero el caso es que me gusta. Me siento empoderada de eso, que ahora se llama mucho la palabra empoderada. Me siento como... Quieto, ¿eh? Me gusta, me gusta. No me lo voy a poner, pero me gusta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo y espero que hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muah.